¡Me muerto! Pasa por favor mi doctor Posadas Cuando llega el doctor Posadas yo paro el programa inmediatamente Porque todo el mundo me escribe y me dice Un besito, gracias Por favor mi doctor, tú sabes que tú llegas y se paraliza todo ¿Por qué? Todas las mujeres del país y todo el mundo me dice ¿Qué dientes tan perfectos tienes Andrés? Gracias al doctor Posadas Pero por favor, ¿en dónde lo ubicamos? Ahí está la dirección Justo ha venido el doctor Posadas ¿Qué perfume te hace? Chau hoy, al diario ¿Está bueno ese? ¿Te gusta? ¿Cuál es ese? Este es el que tú me viste una vez No, ese es el Hermes Hermes ¿Es el Hermes? Es el Hermes Lo que pasa que a mí huele diferente Claro, lo que pasa que tenemos diferentes pH Solamente el pH Eh, claro Sí El doctor Posadas, ya saben chicas Tomen lapicero y papel ¿Quieres quedar una reina? ¿Quieres quedar? ¿Quieres ir al Miss Perú Mundo? Simplemente tienes que tener una dentadura blanca y perfecta Y llevarla como Andrés Y tenerlo Es que los míos son circonios Son coronas de circonios Que jamás van a perder el color ni el brillo Ajá Hasta acá las tengo hechas, ¿ah? Sí, esas son hechas en un software Eh, bajo una... Un programa de la computadora Y tenías miedo al principio, ¿ah? Tenías miedo por el color Bueno, peleamos por el color Peleamos por el color Peleamos por el color Y yo le dije, claro Lo que tú me dijiste Al tener ese blanco Que quiere Andrés Ya tendríamos que no poner unas carillas Como comúnmente tienen Lo que pasa es que el tema de color Tiene mucho que ver el contraste El color de tu piel Tus rasgos Pero hoy en día Gracias a ti Probablemente La gente se está tomando la licencia De tener los dientes cada vez más blancos Y es algo que estamos experimentando Y es algo que estamos experimentando hoy en día En la consulta Circonios Y mucha gente Tú me dices ahora Me decías esta semana Andrés Viene la gente Y ya no quiere ponerse las carillas normales Quiere ponerse los circonios Sí Que tengo incrustados ¿A que los míos son? A eso me refiero Hoy en día Todo el mundo exige circonios Exigen coronas Que nunca cambien de color Porque eso En el futuro Van a tener Lo mismo que El mismo color Que empezaron El primer día De la consulta Entonces Esa proyección Que tú puedes tener Para el futuro de tus dientes Te la da Ese tipo de materiales Gracias Manuel Posadas Mira de la selva Para que veas Cómo puede quedar Mira Te voy a mostrar un video Cómo van a quedar Tus dientes preciosos Para ti Y para todo el Perú ¿Quieres verlo? Adelante Teis Vamos con el video Soy el doctor Manuel Posadas Y quiero darle la bienvenida Al centro odontológico Posadas En el que tenemos Unos protocolos De bioseguridad Muy estrictos Todos nuestros pacientes Pasan por un descarte De COVID Mediante una prueba De antígeno Para poderlos atender Hoy en día Gracias a los últimos materiales De última generación Podemos hacer rehabilitaciones En muy corto tiempo Contamos con profesionales Muy bien capacitados Que te harán vivir Una experiencia de confort Y seguridad Para que llegues A volver a tener Una sonrisa Espectacular Como siempre la soñaste Importante es El lavado de manos El lavado de manos Entre un paciente Y otro Es indispensable Pend composite El lavado de manos El lavado de manos Y otra Empieza De relación El lavado de manos El lavado de manos ¡Gracias!